Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagger, hoy tengo la pampara de la pampara y vengo con la pampara en día chicos Hoy le traigo un video de como hacer en 15 minutos, chicos en 15 putos minutos, hacer más de 280 mil en plata Vamos a ponerlo alrededor de 300 mil de plata, porque vi cuánto valía y ahí vi bien rápido y sencillo que están pagando por los 6 corazones Los corazones son los corazones que están aquí, mírenlo aquí, corazones de montaña Y preguntarás, oye Samuel, ¿cómo hago los corazones de montaña? ¿Cómo carajo hago eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo diablos? Fácil y sencillo, solo tienes que tener estos pasos Primero, tienes que tener puntos de facción de Bridgewater O de Carleon, de Carleon, ay Dios mío, Carleon nunca ha tenido facción, mala mía De Bridgewater, de Depthwater, de Forsterling, de que más se me olvida, de Linghur O sea, lo puedes hacer en cualquiera de las ciudades, pero el que te traigo hoy es el de Bridgewater Así que es muy muy bueno de Bridgewater hasta Forsterling ¿Ok? Tienes que llevar fácil y sencillo este proceso Miren cómo es el proceso Te faccionas Para saber cuánto punto de facción tienes, dale a la letra Shift y F Y ahí te aparece Esas son las ciudades donde tú puedes hacer esto que te voy a enseñar Lo puedes hacer en cualquiera de las ciudades Pero yo lo voy a hacer de aquí Te voy a enseñar la ruta Y es fácil y sencillo 15 minutos 300 mil de plata en 15 minutos Esto es para nuevos, para viejos, para el que lo sepa, para el que no lo sepa Y hasta para la bisabuela Bueno, lo primero es chicos Que una vez ya tienes punto de facción Si pasas vamos a poner Para comprar los corazones De bestia Necesitas 3 mil puntos de facción Si tú tienes vamos a poner 20 mil puntos de facción Ya tú puedes comprar algunos 9 más o menos corazones por ahí Ya lo puedes hacer ¿Cómo? En 9 corazones hay 3 viajes En esos 3 viajes te puedes sacar 300 mil 300 mil Y 300 mil En menos de una hora Tú puedes hacer un millón casi Porque son 300 y 300 son 6 9 Te va a faltar 100 mil O sea, estás a la esquina del millón Fácil y sencillo Este es el nuevo y mejorado Método de hacer el dinero rápido Ahora voy con los pasos Ya cuando tienes los puntos de facción Vienes aquí Compras 3 corazones 1, 2, 3 3 corazones 3 corazones de bestia Muy atentos 3 corazones de bestia De bestia Ya lo compré Déjame ponerlo aquí Mírenlo aquí 3 corazones de bestia Mírenlo aquí donde está Para hacer estas misiones Tienes que estar faccionado Recuerda que cuando estás faccionado Personas de otras ciudades Te pueden matar Aquí te vas a enfrentar A ganqueos Y a personas que te matan Pero con el video Si sigues el video Completamente lo ves Vas a ver la mejor ruta para ir La mejor ruta para venir Y como evitar que te ganquee Ok Y en 15 minutos Vas a hacer esto Máximo Depende de tu internet Cuanto te dura en cargar los mapas 20 minutos Máximo Ok Ya tenemos los 3 corazones Una vez tenemos los 3 corazones Y estamos faccionado Vamos abajo donde hay una cajita Ven aquí Aquí están los nombres de las ciudades La que vas a elegir es Fracción de montaña Contrato de Forest Sterling Estamos de Marlon De Bridgewater Perdón Estamos en Bridgewater De aquí de Bridgewater Se van Eligen aquí Le dan a contrato Antes de hacer esto Recuerda estar equipado Con el set Tier 4 completo Tienes que tener el set Tier 4 de esquipeo Plano Plano de plano Una capita lo que sea La bolsita lo que más vale Tier 5.2.3 O más Depende de ti Pero la bolsita es lo que más vale Una vez eso Tienes el set de equipeo Yo tengo este set de aquí Si le interesa saber Cuál es el set que tengo Mírenlo aquí facil y llanamente Capucha de mercenario ¿Por qué? Porque este que está aquí Esta habilidad Quita los stun Chaqueta de asesino Por el invisibilidad Que es este de acá Te vuelves invisible Las de las botas Sandalias de erudito O me imagino que la de soldado También la puedes usar La de durito Es la que yo uso Perdón Y sangradora La sangradora Porque por esta habilidad Que es de velocidad Aparte de que tienes Esta de velocidad Hola, hola, hola También tienes esta de velocidad O sea Esto es para esquipeo Esto no es para enfrentar a nadie Una vez hecho esto Si chicos Dame un segundo Que estoy haciendo un video Una vez hecho esto Le das aquí En la cajita Y aceptas el contrato Aceptas el contrato Ya lo tienes aquí Miren la misión del contrato Donde la tienen aquí Y que vas a hacer A llevar Por la ruta Que te voy a enseñar Y en el video Cuando lo sigas viendo Vas a hacer Todo lo que yo te diga Memorizatelo Si quieres Escribe La ruta que te doy Y se te va a ser Muy fácil Y sencillo Así que Solamente Tienes que seguir el video Y aquí vamos chicos Algo muy importante No se pueden quitar La facción Hasta volver Entregar los corazones Aquí en Bridgeware Ok No se le olvide eso Vamos con el video Chao chao Bueno Bienvenidos chicos A un video más De R Swagger Hoy ando con Dos delincuentes Que son del Cremio La Tribu Así que voy a dejar Que ellos mismos Se presenten Y le den sus saluditos A ustedes Así que Preséntense chicos Son medio tímidos Pero son dos delincuentes Bueno chicos Hoy voy a compartir Con ustedes Una técnica Que los muchachos Me dieron De como hacer Dinero Bien rápido Vamos a poner Que por cada 15 minutos Tu vas a hacer Alrededor de 200k Y le voy O puede ser Un poquito menos Pero siempre 100 y pico Por cada 15 minutos O sea Que no lo veo mal De verdad que no Lo veo super bien Lo veo super bien Estoy esperando A los chicos aquí Bueno De lo que se trata Voy a dejar Al que tiene la experiencia Que hable un poquito De eso Mientras vamos En el camino Esta es la ruta Que tienen que coger Una vez salgan De Bridgeward Por la puerta De la faccionada De facción Tienen que estar Faccionados Eso lo voy a explicar En el principio Del video Con la intro Esta es la parte Que voy a grabar Para explicar La ruta Que cogemos La primera ruta Que cogemos Es cuando salimos De Bridgeward Por la N E Hacemos una W N Y después de la W N Cogemos N E Son tres mapas Derecho ¿Verdad? Ok Son tres mapas Derechito A donde Tengo que entregar Estas cajitas Que llevo aquí Esta caja Que llevo el inventario Con tres corazones Dentro Tres corazones De la fama De Bridgeward Entonces hay que Tener cuidado Porque Vamos en garra presta El plan es Que el set Que tienes que ponerte Es el set plano Ese es el set plano Perdón Que esta comiendo algo Este es Esquipeo Así me imito Así me gusta Participen Participen Entonces No Eso es lo que estoy hablando Yo estoy dando la ruta No, no, no Eso sale en el intro Yo estoy dando la ruta Simplemente por ahora Y luego le vamos por allá Bueno Ya como entendieron Como vieron Hasta ahora Esto es lo que hay que hacer Este es la ruta Que es Cuando sales De Bridgeward Sales en la W N Una vez entra Al siguiente mapa Le das N E Una vez N E Otra vez Y N E Una tercera vez Por eso estoy grabando La ruta Para que vean Como es que se hace Y para que vean Que cuando entregue Para atrás Cuanto dinero Puedo hacer En 15 minutos Puede ser menos Depende de la montura Que tengas Lo aconsejado es Que tengas Un set plano 4 de esquipeo Porque no vas a pelear Lo que vas a llevar Corazones Esto lo puedes hacer Solo En grupo Como tú quieras Esto depende de ti Ok Así que Ya ustedes saben Chicos Esto es fácil Y sencillo Rápido y preciso Ok Bueno Una vez estamos En el siguiente mapa Como ven N E Otra vez Vamos a coger Eh El set de equipeo Como le digo Recomendado Plano Así como yo voy Yo ando con una mochila Un poquito alta Para que tener espacio Y no me haga lentitud Recuerden Que el garra presta No tiene buff de carga Por eso es recomendable Porque vas a tener El mismo peso Cuando te bajas Y O si te bajan O sea No vas a tener Nada diferente Hay alguien que tiene Por ahí una televisión O algo Va a matarlo Porque va a salir Todo ese sonido En el video ¿Quién que está viendo novela? ¿Quién que está viendo novela? Está bien Tranquilo Tranquilo Yo lo sigo ahí Eso es parte del entretenimiento Mano Yo soy espontáneo Por eso es que los videos Yo lo hago así Bueno chicos Ya quitaron la novela El novelero quitó El señor de los cielos A ver Que lo tiene El señor de los cielos Bueno Como le sigues diciendo Si te esperamos aquí Hay ochos Si Pero no están aquí Aquí no están Estoy aquí Estoy aquí Willy está atrás Willy está atrás Bueno chicos El plan es que cuando lo hacen en grupo Traten de cuidarse un poquito Entre juntos Ustedes ¿Para dónde va Willy? ¿En serio? ¿En serio? Cruza Cruza Willy Cruza Bueno chicos No se distraigan No hagan lo de Willy ¿Oyeron? Que se quedó ahí Casi muere Bueno seguimos 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 Falta un mapa Para la entrega ¿A dónde carajo Están ustedes chicos? ¿Lo han cruzado? ¿Lo han cruzado? ¿Lo han cruzado los cabrones esto? Bueno chicos Esto es fácil Es sencillo Lo que hay que cuidarse Evitar que los animales Te demonten Y todo eso Nada de otro mundo Estamos dejando con estos delincuentes Aquí Estamos esperando a Willy Que falta Tiene un poquito el internet Medio lento No olviden suscribirse Dale like Comentar Compartir No olviden seguirme en Twitch Abajo en la descripción Están mis redes sociales También En la descripción del video También están arriba en el panel Del canal de YouTube No olviden darle like Síganme en Twitch Voy a comenzar En Twitch Desde que tengamos 20 o 25 por ahí Voy a comenzar Dos veces a la semana Hacer videos de Twitch De diferentes juegos Para mostrarles juegos Y ese tipo de cosas así ¿Dónde están los delincuentes míos? Ya lo vi Ya los encontré Bueno Y nada Como les decía chicos Esto es un método fácil De sacar dinero rápido En un día Como cuántos millones Se pueden hacer Si tú le metes Vamos a poner 3 horas Si tú le dedicas 3 horas Dándole caña ¿Qué? Vale Exacto Exacto Sí Bueno Todo esto lo voy a explicar bien En el principio Para que no se pierdan En el intro del video Bueno Lo que vamos a hacer chicos Es que usamos Los puntos de fama Los puntos de fama De Bridgeware Puede sacarle el doble De lo que le saca Con el corazón Haciendo los corazones Puede sacarle el doble O quizá el triple ¿Verdad Willy? Más o menos El doble Se le saca el doble chicos ¿Por qué? Porque yo era uno De los que vendían Los corazones Nada más Yo era uno de esos Que vendía los corazones Salud Pero ahora me enseñaron Este modo Hoy lo estoy practicando Mi primera vez Que lo estoy haciendo Ok Ya llegamos al punto Que es aquí Miren el signo de interrogación Vamos llegando allá Vamos llegando allá Allá es donde hay que entregarlo Una vez lo entregues Tienes que volver de nuevo A Bridgeware Y ahí es donde te van a dar Los corazones de bestia ¿Eh? ¿Qué te dan? De montaña Perdón Eh De montaña Ok Entonces vamos a cambiarlo De bestia por montaña ¿Verdad? Exacto Que es buenísimo Muy bien chicos El punto de esto es Que Ah Me metí por donde no era Una crucijada Me jodí yo mismo El punto de esto es Chicos Que ¿Dónde diablos estoy metido? ¿Dónde carajo estoy? Estoy 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 Me metí en otra Sin salida Joder ¿Qué pasa suave? Me desaparité del grupo Y me perdí un poquito Bueno Eso no era parte del juego Bienvenidos A Albion Online Eso es parte del juego Bueno Básicamente Hay un pk que va por allá atrás Está bien Básicamente lo que hacemos Chicos Es que Hacemos famas ¿Verdad? Fama de Bridgeware Una vez hagas fama Sí Ya voy Una vez hagas fama Que obtengas 20.000 Vamos a ver Como con un mínimo Como con 20.000 De fama ¿Verdad? Con 20.000 de fumo Que saques Vamos a poner 10 Algo de corazones Sí Entonces Ahora lo entrego aquí Le doy a dar objeto ¿Verdad? Doy a dar objeto Te hace invisible Y ahora vamos cagando leche Para atrás Hay que volver Por donde mismo Vinimos chicos La misma ruta Vamos por la misma ruta Volvemos Son tres mapas Ahora para atrás Que es inverso WS Y luego uno ES ¿Verdad? Sí ES Y luego a Bridgeware Y ya chicos Es rápido y sencillo Sí No hay pk's Por aquí Entra La contra de estos chicos Es los pk Hay que cuidarse mucho Se va a veces por el medio Si ve que hay muchos pk's O faccionado Porque tenemos mucha cosa En contra Si nosotros venimos Como venimos de Bridgeware Y nos encontramos Con gente De Forestelling De MacLong De Deathforce Vamos Ellos no pueden gankear No pueden atacar Y podemos pelear los corazones Ese es el riesgo Que se pegue Pero como ven Hay formas seguras De como ir por el mapa Hay muchas formas seguras De ir del mapa Muchas rutas Nunca se vayan por el medio Siempre esquiven un poquito Y eso le va a ayudar Bastante Yo le voy a dejar El video completo Porque quiero que vean El resultado Del primer viaje Cuanto dinero Voy a sacar De ese viaje Ahora vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y estos corazones Los podemos vender En Carleon Y se venden bien Bueno chicos Por ahora se venden A como lo están vendiendo En Marlon Más o menos A eso 55 Ok Eso no está mal Cada uno No está mal No está mal ¿Por qué no está mal? Porque de 3 corazones Terminate haciendo 6 corazones Una vez completes Esta misión Es fácil y sencillo Recuérdense llevar El garra presta Porque no tiene buff No tiene buff Soporta un poquito Ahí Se está roto Y soporta un poquito Y sale bien 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 De verdad Garra presta Sale bien Porque es la velocidad Buscamos velocidad Podemos llevar 3 corazones 7 y 14 Fue que me dijiste ¿Verdad? Ok So como ya pueden saber Chicos Podemos llevar 6 7 Y 14 Corazones Pero Mientras más lleves Más espacio Te va a coger Va a tener que comprar Una mochila tier 8 Que voy a tratar Con una mochila tier 8 A ver cuántos corazones Me caben En una mochila tier 8 De verdad que sí No No Exacto El jabalí espectral Es buenísimo ¿Verdad? ¿Cuánto lleva el jabalí espectral? Más o menos Ok No pero está bueno eso Bueno chicos Yo le voy a ir haciendo Los videos Probando con cada una De las cosas Y así Ustedes van viendo Los resultados Porque quiero hablarle Con resultados Chicos Ok Vamos a ver Que lleguen estos Delincuentes La tribu Recuérdate que Para un Intergrimo La tribu Tienes que tener Mínimo 3 millones De fama ¿Por qué Swagger? ¿Por qué 3 millones De fama? Si tú dijiste Si yo dije Pero Ayudamos a mucha gente Nueva Yo mismo perdí Como 6 millones Armando a personas Nuevas Y una Dejaron el juego O dos Se fueron para otro gremio Entonces Quien salió Perdiendo fui yo Entonces necesitamos Personas que tengan Mínimo 3 millones De fama ¿Por qué? Por lo siguiente Porque ya con una gente Que tenga 3 millones De fama Sabemos que no va a dejar El juego tan fácil Aunque no juegue Todos los días Y También Aquí es necesario Usar el Discord Chicos Si no usan el Discord Si lo aceptan En el gremio Y no usan el Discord Lo van a sacar Porque no están Participando Aquí se usa más El Discord Que el chat del gremio El 95% De las mazmorras Dungeon Z vs Z 2 vs 2 Whatever Lo que sea Se usa El Discord Aquí todo Se usa el Discord Para todo Hasta para ir al baño Usan el Discord Aquí Así que ya pueden imaginarse Bueno Si el video Le gustó Por favor Den like Comenten Compartan Como dije Síganme en Twitch Chicos Síganme en Twitch Acá nos falta uno ¿Dónde carajo está este? Ahí viene Uff Tenemos gang Pk's 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 Entren Calgando leche Y vámonos Vamos 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 Espérate Que aquí hay dos pk's Se nos quedó uno A nosotros Hay que esperarlo Vámonos Vámonos Sigue 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 No te pares Sigue Que yo estoy aquí Por si acaso Ahora sí Vámonos Bueno Ahora vamos De regreso Chicos Ya estamos ahí Vengo hablando Con ustedes Para que no se me aburran Para que no digan Nada que el video Le voy a poner una musiquita De fondo bajita Para que también Vayan cogiendo música Ahí Pa 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 Y muevan la cadera Y prendan la pampara De la pampara Jejeje Bueno ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Como vieron Es el mismo viaje Ir Que venir Ya me aventan Estos delincuentes Ahora nos vamos Por el túnel Nos vamos Por el túnel Así que si tú eres nuevo Y estás empezando a jugar Y no tienes economía Esto ayuda Bastante Esto te ayuda Bastante Mucho Mucho Lo recomiendo Mucho Que titulo le voy a poner Al video Como hacer Vamos a ver Como hacer Vamos a ver Nos tomo como 15 minutos Verdad Esta Como 15 minutos Si Entonces yo lo pongo Como hacer Depende de la cantidad Que hay ahora Como hacer Tanto dinero En 15 minutos Esta bueno el titulo Eso Titulo llamativo Y 100% Real Nunca fake Nunca tenis chino Siempre Bueno de marca Nunca los Jordan Que están empinados En los pies Bueno chicas Ya estamos Ahí hicimos rápido Huevones Ya está Ya nada más lo entrego Todo ven el video Todo ven como funciona Yo lo que quiero Que yo vean Hasta el último Hasta el último minuto Que lo cambio Y veo en el mercado Cuanto me van a pagar Para que ellos tengan una idea Recuerdense que En Deathfor En Deathfor Es que están pagando mejor Me dijiste O en Marlon Recuerdense que En Marlon Es que están pagando mejor Pueden viajar en el portal Cuando reúnan bastante Y averiguan Donde les sale mejor Si están con un gremio Pueden hacer una caravana Si no saben lo que es Una caravana Tengo un video De como De como hacer la caravana Del gremio Como se funciona Cual es el rol Como se hace Ahí tengo un video Para que vean eso Si no pueden ir Con algunos amigos Se van Preparados Para matarse Con quien sea Y le dan para allá Vamos Vamos No se pueden quitar La facción Eso es muy importante No se pueden quitar La facción Hasta que terminen Yo nunca lo había hecho Es mi primera vez Así que vamos a ver Ahora hablo con el tipo Le doy a dejarlo ¿Verdad? Dejarlo Uff Y como ven Tengo Seis corazones De montaña Seis chicos Seis corazones De montaña Ahora déjame ver Cuanto Cuanto está El precio Vamos a ver El valor En el mercado Vamos a ver A ver A ver Para hablarle Con muchas pruebas Chicos Muchas pruebas Vender 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 Ok Uff 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 Oh la la Chicos Tenemos 296 mil 238 O sea Nos están dando Si lo ponemos A vender Por orden Recuerda Siempre vender Orden de venta Aquí Imagínate Que lo lleve A Marlon En Marlon Tienen que estar 300 algo O más Están saliendo En 50 50 mil 900 Cada uno Está 50 mil 900 Ok Que son 5000 De diferencia El que no quiere Hacer ese viaje Tan largo Lo puede vender Directamente aquí Y la gente Lo compra Como quiera Chicos Es dinero Fácil Y sencillo Como pueden ver Ahí le tengo La prueba Espero que le haya gustado El video No olvides suscribirte Dale like Sígueme en mis redes sociales Que están arriba en el panel O están abajo en la descripción Para unirte al gremio La tribu Solamente tienes que tener 3 millones de fama Ya explique Por qué la situación Y no olvides Suscribirte en Twitch Síganme en Twitch Que voy a empezar Desde que lleguemos A 20 o 25 Suscriptores en Twitch Voy a empezar a hacer Twitch Dos veces a la semana Muchas gracias a todos Por apoyar Este proyecto Yo soy R Swagger Me despido Chicos Despídanse de los muchachos Por favor Ahí está chicos Así que Chao Chao